Hola, aquí de nuevo con vosotros. Mira, me conecto ahora para deciros por favor que si podéis no se os ocurra coger el coche. Porque la verdad es que la situación de las carreteras riojanas es malísima, porque el temporal es muy duro, afecta a muchas zonas de la región y los medios son limitados. Las máquinas quitanieves no pueden acceder a todas las carreteras, muchas de ellas bloqueadas por la nieve. Os voy a enseñar en el trayecto desde Sojuela al pueblo a la urbanización, cómo están las cosas y con mucho cuidadito y lo vamos a ir viendo. Aquí las carreteras están bastante limpias. Pero fijaros la cantidad de nieve que hay. La nevada es bastante grande. Y por favor os recomiendo que si podéis esta noche ni se os ocurra coger el coche para circular por las carreteras riojanas. La nieve ha cuajado mucho a partir de los 800 metros, pero ya empieza a cuajar en zonas mucho más bajas. Así que muchísimo cuidado, rioja alta, está nevando también en la rioja baja, toda la zona de la ibérica, es peligrosísimo. Si podéis evitar el viaje ni se os ocurra coger el coche. Ahora estamos llegando a Sojuela y os voy a enseñar cómo está. Fijaros cómo las máquinas quitan nieves no dan abasto. Por eso estas carreteras secundarias están con mucha mayor cantidad de nieve acumulada. Además es una nieve muy húmeda que resbala muchísimo y hay que tener mucha, mucha precaución. Así que os insisto, por favor no cojáis el coche. Vamos a iniciar la subida a la urbanización de Moncalvillo. Lleva todo el día nevando, las quitanieves han pasado. Desde luego, desde aquí agradecer a todas las personas que ahora están pendientes de las carreteras y de todos nosotros ante la magnitud del temporal que por otra parte era lo esperado. Se habrán acumulado aproximadamente en Sojuela entre 10 y 15 centímetros, pero sobre todo lo que hace es seguir nevando muchísimo. Y además, como ya os digo, es una nieve húmeda que resbala mucho y lo cual entorpece todavía mucho más la circulación. Y os insisto y no me cansaré de que si podéis evitar el viaje esta noche, lo evitéis. Ya queda poquita gente. Antes había muchos coches cruzados, por lo que os decía, que es una nieve que resbala mucho. Pero poquito a poco los hemos ido sacando a todos. Y ahora ya, pues a pasar la noche. La verdad es que el paisaje es idílico, aunque las carreteras estén peligrosas, son las situaciones que a algunos nos gustan vivir con cuidado siempre. Así está la entrada a la organización. Y aquí vamos a tenerlo. Oceano. Gracias por ver el video Algunos prefieren dejar ya el coche fuera porque esta noche se espera que nieve mucho A lo mejor mañana hay dificultad para sacarlo Y yo ya llego a casita La nevada es importante Pero la verdad es que para los que nos gusta el tiempo pues disfrutamos mucho Os voy a dejar ya Y por favor os insisto en lo de las carreteras Si podéis evitar el viaje de esta noche evitarlo Porque la situación está peligrosísima Si hay alguna novedad o salgo esta noche Que saldrá a lo mejor un ratito me vuelvo a conectar Abrazos para todos